Rodríguez, estaremos rindiendo principalmente su servidor en términos de la ley orgánica municipal el segundo informe de gobierno en donde por supuesto estaremos dando muestra de cada uno de los compromisos que pudimos realizar en este 2023 y con los que vamos a continuar para 2024 y uno de ellos es la apertura de esta sucursal financiera del bienestar. Les esperamos viernes 1 de diciembre 9 y media de la mañana en este mismo lugar en esta explanada y también lo que deseamos es que podamos estar comunicando a nuestra población que hoy tenemos este edificio, centro de servicios administrativos que continuaremos acrecentando servicios pero que es más para la ciudadanía que tanto lo necesita. Muchas gracias de verdad y también quiero hacer mención especial del licenciado José Pablo Montemayor por estar aquí como coordinador de asuntos internacionales del gobierno del Estado de México porque pues también tiene mucho que ver lo que es su oficina por el número de inmigrantes que existen en Tenancingo y algo también que nos sirve mucho y le agradezco pues en su momento vimos hasta publicaciones de paisanos que en términos de vehículos en Israel pues estaban por allá visitando y le agradezco mucho así y de manera pública principalmente el que haya brindado su respaldo para poder no sé si sea la palabra repatriar por el momento pues a paisanos tenancingenses. De verdad un fuerte aplauso al licenciado por lo tanto nos saludó en esos días porque pues vencamos y también pues estar en esas condiciones de vida crean que es extremadamente complicado y que contamos con el respaldo de nuestra gobernadora la maestra Delfina Gómez Álvarez pues les agradezco mucho de verdad por estar aquí vamos a continuar trabajando y también al gobierno del estado a través del licenciado Montemayor que está aquí al frente pero también a quienes proceden de lo que es la dirección general de gobierno aquí les damos un fuerte aplauso Eduardo Mejía Velásquez Abel Santambia Vilchis y Rubén Pinajero gracias y también pues una mención especial a una paisana que estoy seguro todos apareciamos en Demacía que es la doctora Sandra Camarillo Santana coordinadora regional de la Secretaría de Bienestar muchas gracias y sobre todo que nos salude por favor al maestro Juan Carlos González Romero señor secretario de Bienestar y todo el apoyo que nos puede estar brindando el gobierno del estado de México informarles ayer estuvimos en la promulgación de la nueva ley de justicia cívica y también como municipio pues tendremos que estar llevando a cabo las adecuaciones correspondientes para que las oficialías mediadora conciliadora y calificadora pues migren a ser un juzgado de justicia cívica y por supuesto cumplir con las reformas que nuestra gobernadora está expidiendo y no nada más con ello sino alinearnos a las directrices del gobierno del estado de México y por supuesto del gobierno federal muchas gracias muy buen día y que sea bastante provecho esta nueva sucursal de lo que es financiera de bienestar para todas y todos los tenancinguenses gracias gracias y muy buen día muchísimas gracias doctor Héctor Sánchez presidente municipal constitucional de Tenancinco gracias por sus palabras vamos a brindarle un fuerte y caloroso aplauso y agradecemos que se esté integrando a este gran evento la licenciada Olga Maricruz Román Vázquez quien es nuestra delegada región quinta de Ixtapan de la Sal de la Secretaría de la Mujer Gobierno del Estado de México gracias licenciada Olga Maricruz Román Vázquez por integrarse a este gran evento pues bien vamos a ceder el uso de la voz en estos momentos al licenciado José Pablo Montemayor Camacho coordinador de asuntos internacionales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México quien nos va a brindar unas palabras y una exposición de motivos el aplauso fuerte para él por favor muchas gracias muy buenos días tengan todos presidente muchas gracias por recibirnos aquí en Tenancingo amigo René muchas gracias por hacer estos estos eventos posibles iba primero a hablar aquí mi amigo René quien nos iba a explicar todos los servicios que se van a brindar aquí en la en esta nueva sucursal pero creo que puedo usar mi tiempo para agradecerles al gobierno federal a las instancias como es Financiera para el Bienestar antes Telecom por todo el apoyo que brindan al Estado de México hemos encontrado siempre esta esta buena relación esta voluntad de seguir trabajando en favor de todos los mexiquenses y desde el gobierno del Estado de México estamos muy comprometidos con esta causa con esta causa que es nuestros hermanos migrantes somos un Estado que recibe una cantidad muy importante de remesas decía ahorita el presidente el lugar número 9 del Estado aquí Tenancingo pero es algo que yo comento en cada mes en la que lo puedo hacer todo nuestro trabajo tiene que ser en beneficio y como agradecimiento a nuestros hermanos migrantes que nos mandan todas las remesas tenemos muchos municipios que dependen de las remesas para para subsistir o sea para vivir para seguir creciendo entonces tenemos que ser muy agradecidos y desde nuestra oficina hacemos todo lo que podemos todos los días para pues darles este agradecimiento comentaba ahorita el presidente este de casos aislados como el tema de Israel pero bueno como ese tenemos otros varios servicios que brindamos de manera gratuita y brindamos la verdad es que de manera pues expedita por instrucciones de nuestra gobernadora estamos con puertas abiertas 24 7 a la orden de quien nos busque de quien nos llame nuestros teléfonos están siempre disponibles y la verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí en esta inauguración tan importante de un centro de servicios tan importante como es el día de hoy en el que estamos aquí inaugurando esperemos que podamos venir más seguido presidente vamos a tratar de estar aquí el primero de de diciembre aunque se nos va a complicar un poquito porque empieza nuestro operativo migrante mexiquense que dura 40 días en donde estamos pues muchas dependencias involucradas para asegurar el trayecto y el retorno de nuestros hermanos migrantes en estas fechas decembrinas entonces tendremos 40 días de mucho trabajo aquí el subcoordinador doctor es quien encabeza estos trabajos pero bueno estaremos muy pendientes presidente estaremos muy pendientes querido renegras por invitarme y gracias por siempre tomarnos en cuenta y hacer esta buena alianza muchas gracias a todos que tengan un gran día muchísimas gracias licenciado José Pablo y Montemayor Camacho nuestro coordinador de asuntos internacionales de la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado de México gracias por sus palabras y exposición de motivos pues bien vamos a ceder el uso de la voz en esos momentos al licenciado René Martínez Ramírez gerente estatal de el Estado de México de la Financiera para el Bienestar fuerte el aplauso para él por favor muchas gracias a todos a todas por estar aquí presentes desde luego presidente muchísimas gracias por la atención que nos ha dado miembros del cabildo también les agradecemos esta atención que nos están dando y empiezo esto agradeciendo porque esta sucursal es posible gracias a a la atención que el presidente siempre nos ha dado de hecho podemos decir que en Tenancingo pues hay gobierno y hay organización ¿no? muestra de ello pues es esto ¿no? de los tres niveles de gobierno estamos presentes tanto en el municipal que son nuestros anfitriones gobierno estatal y desde luego la federación con el compañero de fuerzas armadas el gerente de Secomex y su servidor y bueno yo les voy a hablar un poquito sobre los servicios que va a prestar nuestra sucursal ¿quién conoce Financiera para el Bienestar? así alcen la mano ¿Telecom? para el ciudad de José ¿sí? ok bueno nosotros estamos en un proceso de transformación antes éramos telecomunicaciones ahora somos Financiera para el Bienestar seguimos prestando los mismos servicios y un poco más ¿qué servicios más? bueno los servicios demás que estamos prestando son créditos ¿se acuerdan de estos créditos a la palabra cuando fue la pandemia? bueno nosotros traemos la cartera de recuperación y tenemos un fideicomiso el cual se está nutriendo de esa recuperación y seguimos brindando esos créditos estos créditos saben ustedes que en la pandemia pues hubo gente que de plano no tenía ni perdón que lo diga pero ni para comer no muchos negocios tal vez aquí en un área rural se vivió diferente pero en las ciudades pues se padeció mucho porque imaginemos todas estas personas que dependen por ejemplo de los restaurantes los meseros pues se quedaron sin trabajo o estos pequeños comerciantes que dejaron de tener operaciones por lo mismo que no había dinero bueno también traemos el tema de créditos y actualmente estamos con dos nuevos productos pero ahorita les cuento en financiera por el bienestar tenemos operaciones de más de 10 bancos digo parece comercial pero ¿quién de aquí le depositan en una cuenta Banorte por ejemplo? Banorte BBVA bueno aquí en nuestra supursal si tienen su nómina en Banorte pueden venir a hacer sus retiros de dinero también pueden depositar dinero tenemos la operación de más de 10 bancos pueden pagar también sus recibos telefónicos sea ahí si sea tele su luz también la pueden pagar el impuesto previal incluso si ustedes tienen alguna otra propiedad en otro municipio también la pueden pagar aquí porque aceptamos esos pagos incluso de otro estado por ejemplo del gobierno del estado de Hidalgo del gobierno de la ciudad de México también pueden pagar aquí sus derechos otra cosa que pueden hacer ustedes es recibir sus remesas quien de ustedes tiene familiares en el extranjero concretamente en Estados Unidos muchísimos de ustedes seguramente bueno nosotros en financiera para el bienestar también pagamos remesas pueden venir con toda la confianza aquí tenemos gente muy capacitada Luis puedes venir por favor bueno les presento al compañero Luis Miguel él es el responsable de esta sucursal además de que más adelante va a cantar él es el que va a brindar los servicios para que lo conozcan es una persona muy experimentada que lleva más de 20 años en el organismo y él es el que va a estar a cargo de esta sucursal con toda confianza pueden venir a hacer sus pagos hacer sus sobros nuestro personal es calificado es de confianza nosotros no nos prestamos a ninguna situación rara él es el que va a estar atendiendo aquí la sucursal para que lo lo conozcan bueno en el tema de remesas un paisano paga de 10 a 14 dólares por enviar dinero de Estados Unidos para acá ¿no? actualmente tenemos un nuevo mecanismo en financiera para el bienestar tenemos esta tarjeta que es la tarjeta finavien es una tarjeta visa que ustedes pueden utilizar en cualquier comercio incluso se puede enrolar en los temas de e-commerce en plataformas digitales ustedes la pueden enrolar es casi casi una tarjeta de débito es una tarjeta que tiene tres grandes beneficios el primero de ellos es de que sirve como tarjeta de débito le pueden depositar dinero pueden transaccionar pueden depositar a través de nuestras ventanillas a través de nuestra aplicación y también de distintos comercios tiene una aplicación móvil como cualquier otro banco ustedes descargan la aplicación móvil y tienen acceso a sus movimientos esa es la primera ventaja que es una tarjeta de consumo el segundo beneficio que tiene es de que tiene una bóveda virtual si ustedes pasan dinero a la bóveda virtual les da un rendimiento del 10% anualizado es decir si ustedes tienen mil pesos en la tarjeta dentro de un año van a tener mil cien como ustedes saben el dinero tiene dos valores uno es el valor real y otro es el valor nominal si este micrófono que estoy sosteniendo cuesta 100 pesos dentro de un año va a costar 104 105 pesos si yo guardo 100 pesos debajo del colchón simplemente el siguiente año no me va a alcanzar para comprar este micrófono pero que pasa si lo meto a la bóveda virtual con esos 100 pesos ya van a ser 110 y si este se actualiza conforme a inflación y cuesta 104 105 pesos me va a alcanzar para comprarlo es por eso que es importante que nosotros fomentemos el ahorro y utilizamos estos mecanismos para ahorrar y hacer crecer nuestro dinero esa es la segunda ventaja que tiene esta tarjeta la tercer gran ventaja y yo creo que les puede interesar a ustedes es de que con esta tarjeta se puede recibir remesas de Estados Unidos nada más que para ello su familiar tiene que tramitar su tarjeta en Estados Unidos tiene su par que es la tarjeta final USA esa la pueden tramitar desde internet o desde cualquier consulado en Estados Unidos y el costo de la remesa baja porque como les decía una remesa cuesta de 10 a 14 dólares enviarla con este mecanismo cuesta solamente 4 dólares concretamente 3.99 dólares es lo que les cuesta a los paisanos entonces se abarata el costo de enviar la remesa multipliquen 17 pesos el dólar por 10 son 570 pesos que en lugar de que se los esté gastando ya van a llegar aquí a Tenanzivo y van a apoyar al desarrollo del municipio entonces si ustedes ven esta tarjeta tiene 3 grandes beneficios todo esto en esa pequeña sucursal que ustedes ven más todo lo que les conté los 10 bancos que les comenté sus pagos al gobierno del estado aprovechamientos todo lo van a poder hacer en esa pequeña sucursal tenemos otro producto que no es de nosotros pero lo gestionamos que es CETES Directo alguien ha escuchado hablar de CETES Directo bueno desde nuestras sucursales pueden iniciar su contrato de CETES Directo es la misma situación sirve para ahorrar y les da actualmente CETES está dando un 11% de rendimiento muy poco los CETES son certificados de la tesorería es dinero que se le presta al gobierno federal y después no lo paga con un rendimiento de hecho es la manera más segura de invertir hay algo que se llama renta variable y renta fija esto pertenece a la renta fija porque desde que contratamos ya sabemos cuánto nos va a dar en cambio que si invierten en bolsa de valores pues es fluctuante sube, baja sube, baja si ustedes invierten en CETES es lo más seguro en lo que se puede invertir entonces tema de CETES tarjeta fina bien pagos nómina remesas todo eso pueden hacer nuestras sucursales los invitamos a que ustedes hagan uso de los servicios de fina bien nosotros somos un organismo público descentralizado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes con personalidad jurídica y con patrimonio propio es decir lo que nosotros generamos como ingresos es lo que nos ayuda a seguir subsistiendo a pesar de ser una empresa somos una una empresa del estado pero somos descentralizada de gobierno federal y generalmente empleamos a personas de la comunidad aprovecho también para mencionarles que en el organismo pues bueno es de su abrienta de aquí de Tenancingo la compañera Yasmina Yasmina ella es horrible de aquí y lo que hace el organismo es que generalmente contrata a gente de la comunidad por eso es importante que ustedes hagan uso de los servicios porque le damos empleo a las personas que viven en este mismo municipio de mi parte sería todo nuevamente agradezco al presidente aprovecho para decir que hoy sí abrimos la sucursal pero yo necesito que siempre esté operando esta sucursal cuenta con dos medios de comunicación uno es por internet normal el internet de cable y el presidente me dijo no sabes que necesito que nunca falle bueno también tiene colocada una antena que se comunica a uno de los dos satélites nacionales es decir si un día Telmex se cae va a seguir teniendo comunicación esa fue una exigencia que nos hizo el presidente y nosotros cumplimos para que no digan que no hay sistema ven que no uno va no lo quiero decir pero no tengo sistema aquí vamos a tener sistema porque tenemos dos medios de comunicación finalmente agradecerles a todas las autoridades desde luego al gerente de Cepomex que pues estamos mucho en relación en algún momento por 1943 fuimos un un solo organismo y bueno sepan que también llegamos a muchos lugares porque nos comparte el espacio Cepomex entonces por eso es de que está aquí Cepomex y por ahí escuché que decían no ya casi nadie ocupa Cepomex no sigamos ocupando porque es igual un organismo del estado hay que cuidarlo hay que preservarlo desde luego a las autoridades federales aquí hay al compañero miembro de la Sedena agradecerle su presencia al gobierno del estado presidente muchas gracias y esta vez yo no quiero que me aplaudan a mí quiero que le aplaudan al personal de Finadín quien es quien hace grande al organismo por favor con mi parte es todo y quedo a sus órdenes muchísimas gracias licenciado René Martínez Ramírez quien es el gerente estatal del estado de México de la financiera para el bienestar antes telecom muchísimas gracias gracias por sus palabras y pedirles a nuestro honorable presidio y al público en general ponernos de pie y nos puedan hacer el honor de regalarnos una fotografía honorable presidio por favor a los amigos de comunicación social por ahí indíquenos cuál es el punto